Sí, como bien vemos, este año vuelve a pasar el Rally Isla de Tenerife por San Juan de la Rambla, por las zonas altas del municipio. Nosotros agradecemos mucho la participación de toda esta organización del Rally Isla de Tenerife y decir que otro año más la Consejería de Deportes de San Juan de la Rambla participa y colabora también para que salga un buen rally en la isla de Tenerife. Agradecer al Rally TEN que pase el rally por el municipio de San Juan de la Rambla, ya que sabemos que la organización conlleva bastantes dificultades, así que agradecerle desde este Ayuntamiento y esta Consejería de Deportes la participación de nuestro municipio en el Rally Isla de Tenerife. Desde la Consejería de Deportes del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla siempre vamos a seguir apostando por el automovilismo, con los pilotos rambleros que participen en el Isla de Tenerife y agradecer también a Kilómetro Cero que llegue todo esto a todo el público del municipio y de la zona norte de Tenerife. Este tramo que conlleva en el municipio de San Juan de la Rambla es la parte alta del municipio, que es una zona bastante bonita, rápida, donde caminan los coches en recto y agradecerles de nuevo la participación por este municipio. Bueno, también decir a todos los aficionados y todos los que acudan al municipio y en la zona de nuestro tramo de San Juan de la Rambla, mucha precaución porque es una zona boscosa, donde hay que colocarse en zonas altas y respetar siempre las indicaciones de la organización y los comisarios que están en el tramo. ¡Gracias!